Muy buenos días a todas, a todos. Disculpen la demora. Y gracias por estar acá. La idea de esta breve reunión es lanzar el proceso de planificación estratégica que queremos llevar adelante desde Linaes. Lo venimos planteando en varios ámbitos y en varias reuniones. Y ahora nos proponemos iniciar ese proceso. Para nosotros es clave que movilicemos las energías del instituto, las energías del sector, del movimiento cooperativo y mutual. Porque lo que nos proponemos es dejar de navegar a ciegas y empezar a construir un horizonte con información de calidad, con una identificación de las necesidades del sector y, diría también, con la identificación de los deseos del sector. Identificar en un estado de situación, un estado de la necesidad y un estado del deseo. Eso es una planificación estratégica. Una planificación estratégica es la toma de conciencia de lo que somos, de lo que queremos ser y liberar energía para eso. Entonces, una planificación estratégica es todo menos una toma de decisión centralizada. Justamente, lo que nos proponemos no es sustituirnos como instituto del Estado a las necesidades y a los deseos del sector, sino acompañar a tomar conciencia de nuestras necesidades y nuestros deseos. Eso es la planificación. Un proceso de toma de conciencia de aquello que tenemos finalmente todos sin pectores y que necesitamos poner en un documento. Este proceso requiere un proceso colectivo. Un proceso que nos va a llevar varios meses. Pero es importante que movilicemos nuestro compromiso y nuestra energía para este proceso. Muchas veces la urgencia nos lleva a puesta la necesidad de poner cabeza y poder tener justamente una secuencia. Lo que necesitamos ahora es justamente sentarnos, trabajar, parar la pelota, mirar hacia atrás, mirar a los costados y sobre todo mirar hacia adelante. Nos va a llevar un tiempo, nos va a llevar mucho trabajo, muchos de nosotros nos preguntaremos en varios momentos para qué estamos haciendo eso. Sin embargo, estoy convencido que el resultado va a ser un salto de calidad para el INAE y para todo el sector que nos va a permitir comunicar mejor, que nos va a permitir tomar mejores decisiones, que nos va a permitir tener una secuencia de largo plazo. En el INAE tenemos la suerte de ser un instituto co-gobernado entre el Estado y representante del sector. Para nosotros eso es una dicha que nos permite justamente poder dar cuenta de una forma de construcción de una política pública que se hace de manera inductiva. Y un proceso de planificación es eso, es una toma de conciencia que surge de un proceso inductivo. No una deducción desde un escritorio, sino una inducción desde, de vuelta, el estado de situación, las necesidades y los deseos del sector. Lo que nos proponemos es analizar sectorialmente, sabiendo que el cooperativismo y el mutualismo cubre casi todos los sectores de la vida social. Analizar sectorialmente, en algunos casos con subdivisiones sectoriales, analizar territorio por territorio, diría provincia por provincia, en el límite municipio por municipio, en el límite, ¿por qué no?, barrio por barrio. Tenemos 4.400 barrios populares, 2.300 municipios, cada uno de esos territorios debería ser un lugar de anclaje de la planificación que nosotros nos proponemos. Y a su vez, análisis sectorial, análisis territorial, y a su vez, algunas dimensiones que nos parecen fundamentales que tienen que atravesar todas nuestras políticas. Dimensiones de género, dimensiones vinculadas a las políticas orientadas a los pueblos originarios y con los pueblos originarios, dimensiones vinculadas a los pueblos originarios, con la agenda que estamos construyendo conjuntamente con la Agencia Nacional por la Discapacidad, políticas que tengan que ver con la juventud, y políticas que tengan que ver con el trabajo y la producción que están en el corazón de todo lo que nosotros tenemos que hacer. Como verán, si toman ese conjunto de variables, es una matriz con múltiples entradas. Sectorial, territorial, y con variables que son fundamentales, que hacen al corazón de nuestra política. Nos proponemos una planificación que por lo menos cubra, en términos prácticos, los dos próximos años. De todos modos, lo que nos vamos a plantear en los próximos meses de trabajo, debería ampliar el horizonte, esperemos, a muchos más años que esos. Para darnos cierta estabilidad, para darnos cierta consistencia, y para poder, justamente, organizar las energías de nuestro sector y del Estado. Estamos en vísperas de un regreso a una actividad plena, una actividad plena en lo institucional del Estado, una actividad plena en lo productivo, y todas y todos los que estamos acá defendemos el convencimiento de que en el centro de la transformación del país y de la recuperación de la Argentina, tiene que estar el asociativismo, el cooperativismo y el mutualismo. Tiene que estar porque, obviamente, que creemos en nuestro sector, pero, aparte, porque todos y todos sabemos que está en manos del sector la posibilidad de levantar a la Argentina. Y no lo digo en un tono de campaña, sino en un convencimiento profundo que es así. Ahora, después de las elecciones, en todo momento, nosotros tenemos que levantar a la Argentina. Desde el cooperativismo y el mutualismo tenemos entre manos la solución a muchísimos problemas de este país. Y, desgraciadamente, el cooperativismo y el mutualismo ha sido demasiado discreto en el imaginario argentino. Entonces, la planificación estratégica tiene que ver con construir, consolidar, abrir un espacio en el imaginario argentino, y eso se tiene que hacer con la seriedad de la conciencia que nos da una planificación estratégica que sigue un proceso inyectivo. Entonces, queríamos hacer esta reunión para lanzar oficialmente el proceso, para, desde el directorio que nos acompaña, también poder movilizar a cada uno de los sectores, reafirmar nuestra metodología de trabajo conjunto, conjunta, donde todo el sector trabaja mancomunadamente con el Estado, que es una forma de producir política pública, que es un modelo para nosotros que hay que seguir, y que va a ser una gran herramienta para la planificación estratégica que nos proponemos. Así que, sin más, pasar la palabra a los miembros del directorio, para también, muy brevemente, simplemente animarnos. Parte de la función de la dirección es ponerle razón y ponerle alma a lo que nosotros hacemos. Entonces, animémonos, pongámonos a la tarea. Yo estoy seguro que va a ser un salto cualitativo fundamental para nosotros, y que nos va a fortalecer en cada una de nuestras políticas, en cada una de nuestras necesidades, y en cada uno de nuestros deseos. Así que, libremos nuestras energías, nuestra imaginación, y a trabajar para concretar ese proceso tan necesario. Muchas gracias. Bueno, buen día a todas y a todos. ¿Estás viendo? Bien, bien, bien. Solo que está silenciado acá. Bueno, la idea, como dijo el presidente, es que hablen el resto de los vocales que conforman el territorio. Así que, Alejandro Ruso, presidente de la Confederación Argentina de Mutualidades, haría que pueda decirle unas palabras a él. Si lo veo ahí. Ah, no, no me escucha él ni siquiera. No se escucha. ¿Querés decirlo vos? ¿Ale que estás en el micrófono? Ahí, ¿escuchan? ¿Desde acá? Acá, el chino coordinador del directorio, le pasaba la palabra a Alejandro Ruso. Bueno, buenos días a todos y a todas. La verdad que es un gusto enorme poder ser parte de este plan estratégico que, como bien mencionaba el presidente de Linares, va a contar con ejes muy importantes que son transversales a las once mesas de trabajo. Estos ejes están en total consonancia y en total sentido con la agenda 2030 de la ONU y, por supuesto, con los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Pero considero que lo más importante y fundamental, en este caso, es que el INAES, que tiene la responsabilidad de controlar y fiscalizar al mutualismo y al cooperativismo de nuestro país, pero sin dejar su rol fundamental de promocionar a ambos sectores, cuente con un programa técnico que reciba, como bien lo planteaba Alexandre, que reciba el aporte de los sectores, ¿no? De los referentes y especialistas para definir lo que pretendemos conseguir y cómo nos proponemos alcanzar esos propósitos u objetivos. Si a esto le agregamos esa política de construcción colectiva para desarrollar este plan estratégico, estoy convencido que no solo será un plan exitoso, un plan conformado por todos, por todas las partes, por todos los interesados, sino a su vez que va a saber interpretar la dirección que necesita tomar este organismo para que el sector mutual y cooperativo tenga el rol que merece ejercer en el marco de una política de Estado. Simplemente eso y muchas gracias por participar a todos en esta construcción colectiva de este plan estratégico fundamental que se está construyendo en este momento. Muchas gracias, Alejandro. Ariel. De paso la palabra, entonces, a Ariel Huarco. Muchas gracias, Alex. Muy buenos días a todas y a todos. Bueno, la verdad es que es un privilegio poder estar hoy aquí en este momento, en este lanzamiento. quiero decirle públicamente muchas gracias, presidente, muchas gracias, Alex, por esta apuesta, que es una apuesta a construir colectivamente, es una apuesta a construir en conjunto, es una apuesta a mirar hacia el futuro de forma planificada, teniendo en cuenta necesidades reales que ocurren en cada territorio y posibilidades que pueden darse desde este trabajo estratégico entre el organismo, entre el Estado y entre los diferentes sectores que componen la economía social y solidaria de nuestro país. Le decimos que estamos orgullosos y comprometidos de ser parte de esta construcción, que cuente con el sector que nosotros representamos, que cuente con nosotros en el directorio, que vamos a trabajar, vamos a dar lo mejor de cada uno de nosotros, de cada una de nuestras entidades, para que esta propuesta, este desafío de articulación conjunta entre el Estado y el sector privado traiga buenas respuestas, traiga buenos proyectos, traiga buenas construcciones y que bueno, esto sirve para cambiar un poco la realidad que cada uno de nosotros tiene y hacerle una realidad mejor, transformar la sociedad en una sociedad mejor. En eso estamos comprometidos, nos sentimos orgullosos de este INAES que entre todos estamos construyendo y bueno, estar aquí presente para decirle que estamos comprometidos y dispuestos a colaborar en lo que se necesite. Muchas gracias. Muchas gracias, Ariel. Aprovecho para saludar a todos los compañeros del sector agropecuario. Ustedes saben que hay un proceso de transición en el directorio, en la representación de varias cooperativas del sector agropecuario, pero los saludos, sé que están acá y le paso la palabra a Fabián Brown, acá presente. Gracias, Alex. Bueno, también profundamente reconocido por esta convocatoria que realizaste, es un viejo anhelo, se viene planteando desde el comienzo de la gestión y esta idea de planificar es construir el futuro. si la planificación estratégica a su vez es pensar para la acción, pensar para hacer cosas. Y este plan estratégico a lo cual nos convocan nos permite pensar en un futuro territorial, como bien decís, comunitario, solidario, pero también diverso y plural, ¿no? para encontrar las soluciones que nuestro país necesita. Estamos desde lo profundo de la Argentina representados, los movimientos están acá y creemos que todo lo que podamos inferir del trabajo en las comisiones va a permitir eso, construir ese futuro mejor para hacer cosas para nuestro pueblo, para nuestra gente, para una Argentina mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabián. Tenemos acá un representante que sabe de planificación estratégica, y que me alegra mucho que lo tengamos también a Fabián en este espacio. Están presentes acá también Eduardo Montes en el Zoom y Leti Gómez. Los saludo y los agradezco por estar acá, que también van a participar del proceso de planificación estratégica. Y le paso ahora la palabra al vocal del Estado, Nahum Mirat, que veo ahí en pantalla. Acá estamos. Buenos días, gracias. Gracias Alex, gracias presidente. Bueno, compañeros, compañeras del cooperativismo, del mutualismo, referentes del Estado, cuando el Estado se decide y toma como política pública poner en marcha una planificación estratégica, la clave acá es construir las interfaces que posibiliten la articulación de información, porque información generalmente tenemos todos, todas, en los territorios, pero hay un problema de dispersión, hay un problema de fractura de esa información que tiene que ser ordenada en un plan estratégico con una visión compartida sobre el futuro, algo que decía recién Fabián. Un poco la apuesta de ese plan requiere esto, construir en base a una visión compartida de futuro, un sistema donde esa información se articule con una metodología. Esto requiere mucha capacidad de diálogo, mucha capacidad de conversación, y es en el proceso que nos vamos a meter en los próximos meses. Así que va a haber distintas instancias, instancias con especialistas, expertos, personas que trabajan sobre determinados temas, pero después se va a ampliar esa convocatoria y esa capacidad de integración de información. Una última idea, cuando los sistemas se ponen más complejos, producto de las crisis, producto de las dificultades, hace falta aún mayor capacidad de entender dónde estamos parados. Bueno, estamos en esa situación, saliendo con mucha fuerza de una pandemia, generando una nueva situación social que va a implicar lo mejor de nosotros, y el cooperativismo, el mutualismo, la economía social solidaria, la economía popular, tienen mucho recorrido en esta capacidad de resiliencia que tiene nuestra comunidad para salir de las crisis. Bueno, el enorme desafío es poner eso en un plan que, como política pública, la verdad que implica un salto enorme adelante. Muchas gracias y bueno, estamos para meterlos en esta historia que viene ahora. Muchas gracias, Nahum. Le paso ahora la palabra a Zayda Shmaruk. Hola, buen día. ¿Se escucha? Se escucha. Perfecto. Estaba con unos problemas de micrófono. Bueno, buenos días a todos, a todas. Una alegría esta reunión acá, además de estar mis compañeros del directorio y del equipo de la gestión, con quienes realmente venimos haciendo un trabajo colectivo muy interesante, muy comprometido, muy colectivo. También hay muchos y muchas compañeras con quienes este año y medio y un poquito más que yo llevo en la gestión, venimos trabajando mucho y tratando de construir permanentemente espacios colectivos de discusión, de puesta en común, de búsqueda de soluciones, a través de muchas instancias. En algún momento lo intentamos con las comisiones técnicas, ir buscando construcción de agenda, construcción de puesta en común de escenarios, de puesta en común de perspectivas, de agendas. Pero todo este tiempo, toda esa búsqueda estuvo muy impregnada por la urgencia y la emergencia, ¿no? La urgencia y la emergencia que significaba para todo el pueblo argentino y para este sector en particular, lo que era salir de las políticas del gobierno anterior y entrar en una pandemia devastadora, no solo para nosotros, sino para el mundo. Entonces, a mí me parece que este es un momento muy importante porque tengo la plena convicción de lo que estamos haciendo es dar un paso adelante en la construcción de esa agenda colectiva, que estamos dando un paso adelante en la organización de la construcción de la agenda de este sector, de la puesta en común, no solo de las necesidades particulares de cada uno, de las especificidades en las que este sector se organiza, sino también en dar un paso adelante en la puesta en valor y en el desarrollo que la economía social, solidaria y popular tiene para aportar en este momento de reconstrucción del trabajo, de reconstrucción de la producción y de reconstrucción de los lazos sociales devastados por todo esto que decía anteriormente. Y yo soy una militante desde hace muchos años de lo colectivo y estoy convencidísima que la única forma de encontrar soluciones duraderas y perdurables es colectivamente. Así que es realmente una alegría, siento que estamos dando un paso adelante en todo lo que venimos construyendo y acumulando en este tiempo, así que quede toda la disposición y los mejores augurios para esta nueva etapa de trabajo en función de poner en valor y de respaldar a nuestro sector en este nuevo momento que se abre. Muchísimas gracias. Bueno, queda oficialmente iniciado el proceso de planificación estratégica. En los próximos días ya iniciaremos con pautas más específicas. Escuchando a distintos miembros del directorio quisiera justamente dar cuenta, reforzar lo que todos expresamos del deseo de trabajo en colectivo y de alguna manera asumir que lo propio de una planificación estratégica implica una posición de muchísima generosidad, como todo proceso colectivo. Muchísima generosidad porque uno trabaja, obviamente, para mejorar los distintos sectores en los cuales estamos, pero a su vez la planificación estratégica es del conjunto del sector, no solamente del propio. Esa generosidad se funda sobre un principio de humildad. Un principio de humildad que tiene que ver con que nadie, y eso es la base del colectivo, nadie puede hacer solo. En este año, en el año, en este año internacional, en festejo del Día Internacional de Cooperativismo, el lema de reconstruir mejor juntos. Ese reconstruir mejor juntos implica justamente saber que no sabemos. Eso sería la base de cualquier planificación estratégica. Saber que no sabemos y por eso necesitamos al otro. gran parte de la base del hecho cooperativo y mutual tiene que ver con nuestro límite, con la conciencia de nuestro límite y, por ende, la conciencia de la necesidad de la articulación con el otro, con la otra. Entonces, el punto de partida de la planificación estratégica es que no sabemos. Y eso es la base de la construcción respetuosa y humilde y generosa que requiere una planificación estratégica seria. Por eso, yo creo que el INAES y el sector también pueden dar cuenta a la sociedad de una forma de trabajar, de una forma de hacer política. donde el punto de partida está en ese respeto que nos brinda el saber del otro. Así que, bueno, agradecido por su presencia, por el compromiso de cada uno y cada uno de ustedes que sé que es profundo y a trabajar, que tenemos mucho para hacer para el sector y para el país. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.